Bienvenidos a una edición más de Alcierre, la tragedia en Centroamérica con relación a los niños que están emigrando hacia Estados Unidos o hacia países de la región parece no tiene fin. Hace unos días analizamos esa realidad y lejos de solucionarse las cosas parecen haberse comunicado. Ya no es solo el famoso triángulo del norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, sino parece que incluso Nicaragua, Costa Rica, los países de los cuales se están saliendo niños de un lado hacia otro y particularmente con la finalidad de llegar hasta Estados Unidos. Para analizar esta realidad hemos invitado a don Hermes González Álvarez, presidente de la Fundación y Defensa de los Derechos Humanos, a que le damos la bienvenida. Gracias Ricardo por esta invitación a analizar el caso de la emigración de la niñez centroamericana hacia los Estados Unidos, un caso que realmente es una emergencia de atención a nuestros niños en la región. Nos acompaña también vía Skype Cristian Mundiati, representante de la UNICEF en Honduras, a quien le damos la bienvenida. Saludes Cristian. Gracias Ricardo, sí, gracias Ricardo por la invitación aquí con mucha disposición para que podamos conversar en este tema, analizar sus causas y principalmente llevar un mensaje de sensibilización a todas aquellas personas que podrán tener acceso al programa. Y desde Guatemala vía telefónica nos acompaña Alejandra Gordillo, a quien también le damos la bienvenida. Ella es representante de la CONAMIGUA, Comisión para las Migraciones de Guatemala. Sí, pues muchas gracias, mucho gusto Ricardo y aquí desde Guatemala, soy la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Defensión a Migrante de Guatemala y es un gusto poder aportar en la medida de lo posible con este fenómeno que se está grabando y que definitivamente necesita el conocimiento y el apoyo del bloque centroamericano. Este, empecemos con usted, don Hermes. Usted decía que esto ya es una situación de emergencia. ¿Qué lo define así? ¿Qué hay de trasfondo en esto? Mira, la situación, nosotros la hemos definido como un caso de emergencia de la niñez centroamericana. En todos nuestros países hay instituciones de protección de la niñez y realmente no se está actuando en la protección de la niñez. En el trasfondo de este tráfico de niños, porque podemos decir un tráfico de seres humanos menores de edad, hacia el norte, o sea, el paraíso del norte, realmente pues tiene que haber un trasfondo de coyotes. Ya el negocio de tráfico de personas mayores hacia los Estados Unidos, pues ya prácticamente está obsoleto y no funciona. Y detrás de esto tiene que haber un gran negocio ilegal sobre el tráfico de menores. Los gobiernos centroamericanos, nosotros el día 17 de julio emitimos un comunicado de prensa por Derechos Humanos Costa Rica, donde incluso le pedimos a todos los gobernantes centroamericanos, porque no solo ya es el triángulo del norte, como usted dijo de inicio, estamos incluidos los países de Nicaragua y Centroamérica, Costa Rica y Nicaragua. En Costa Rica originalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración que no había niños costarricenses y en el día de ayer la Dirección General de Migración admitió y dijo que habían cuatro niños nicaragüenses, digo cuatro niños costarricenses, hijos de padres nicaragüenses. O sea, ya se involucra, no es el triángulo del norte, está involucrado Nicaragua y Costa Rica. Aunque estos niños sean de padres nicaragüenses, son nacionales de nuestro país. Recieron en Costa Rica. Este, Cristian, voy contigo. ¿Qué está haciendo el gobierno de Honduras Honduras para enfrentar esta realidad? Bueno, el gobierno de Honduras ante esta problemática que se da a raíz de la cantidad de niños no acompañados que se encuentran ahorita en centros, en albergues pendientes de un proceso legal para repatriación desde Estados Unidos y ante también el número de grupos familiares que se encuentran en la misma situación allá. El gobierno de Costa Rica, en primer lugar, ha planteado pública y oficialmente que definitivamente van a agotar todos sus esfuerzos para hacer una recepción adecuada y principalmente una reinserción a las personas que estén siendo repatriadas. Ellos han conformado una fuerza de tarea que está integrada por varias instituciones que se cargan actualmente ya de la recepción de los grupos, ¿no? Entre las instituciones que están involucradas, pues en primer lugar y definitivamente se encuentra la Secretaría de Relaciones Exteriores por todos los temas consulares y trámites legales que hay que hacer en términos de repatriaciones. Está el Instituto de Migración, que quiero hacer un paréntesis. Antes era una dirección de la dirección de migración y recientemente fue intervenida dado que el señor presidente de la república tuvo evidencias de que existían serias anomalías que principalmente facilitaban, por ejemplo, el tráfico ilegal y el tránsito ilegal de personas saliendo del país. Entonces, se intervinió actualmente, es un instituto de inmigración quien también tiene a su cargo hacer todos los registros pertinentes para las personas que están siendo repatriadas. Déjame ir ahora a Guatemala para preguntarle a Alejandra Gordillo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que se supone que está pasando en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, o incluso en Costa Rica, en Nicaragua, detrás de este trasiego de niños? Yo creo que también es importante mencionar que la problemática de la niñez en Centroamérica no es nueva. Yo creo que es a veces hasta vergonzoso que nos venga a sorprender que nuestra niñez está en circunstancias difíciles en nuestros países. La verdad, esto fue un factor desbordante que nos hace darnos cuenta que todos los días teníamos niños de México deportados, de eso nos damos cuenta que están perseguidos por mar. No, eso no es nuevo, eso está de siempre y no es problema de gobierno, sino que es un problema de Estado, ¿verdad?, a raíz. Pero lo que nosotros hemos notado, nosotros aquí en Guatemala hemos contactado a coyotes haciéndose pasar personas particulares y hemos documentado todo el discurso que da el coyotaje y hemos también grabado anuncios radiales que se dan en radio en el interior de la República, se promociona por medio hasta de volantes en los mercados donde usted puede llevar a su menor a Estados Unidos y no va a ser deportado. ¿Y por qué se da esto? Por la distorsión de la ley que se aprobó en el 2008 de George Bush, en la cual trataba de prevenir el tema de la trata en cuanto a menores y pues se deja fuera al sistema de inmigración. Inmigración tiene que entregar al menor en el lapso de 72 horas a la oficina de refugiados y reasentamiento que está adscrita al Departamento de Salud y ahí se sigue un proceso totalmente diferente. Los menores que hemos visto que han regresado a Honduras y a Guatemala son que han sido niños acompañados. Acompañados, vemos que vienen vuelos con niños acompañados porque han viajado con el círculo familiar o con su mamá o su papá. Permíteme interrumpirte, es muy interesante esto que estás diciendo y vamos a volver sobre esto en nuestro nuevo segmento. Vamos a un corte comercial y regresamos con esta edición de Al Cierre. Gracias. 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 Gracias.